¿Qué tal? Buenos días. Soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean todos bienvenidos a nuestra emisión Hablemos de Arbitraje Deportivo. Hoy nos acompaña la doctora Gabriela Moreno Agras, quien será nuestra ponente en la conferencia del día de hoy denominada Sol, Piel y Deporte. Plática que tiene como propósito el sensibilizarnos sobre los efectos de la exposición solar en espacios prolongados de tiempo al desarrollar una actividad en el deporte, como es el caso de los jueces y árbitros. Antes de iniciar la plática, me permitiré leer una breve síntesis discurricular de nuestra invitada para luego darle el uso de la palabra. La doctora Gabriela Moreno Agras es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM en CEU. Tiene la especialidad en dermatología por el Centro Dermatológico Pascua y la UNAM. También tiene la alta especialidad en oncología y cirugía dermatológica por el mismo Centro Dermatológico Pascua y la UNAM. Es miembro certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Dermatología, miembro de la Sociedad Mexicana de Dermatología de Cirugía Dermatológica y Oncológica, miembro de la Academia Americana de Dermatología y miembro del Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología. Además, la doctora Moreno ha participado como conferencista en diferentes foros aquí en nuestro país, en Estados Unidos y Brasil. Pues bien, sin más comentarios adicionales, los dejo con la doctora Gabriela Moreno Agras. Adelante, Gabi. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí acompañándonos y hablar un poco de lo que más me apasiona a mí, que es la piel y vincularlo a las actividades al aire libre. Voy a compartir la pantalla para mostrarles la presentación que preparé. Muy bien, aquí estamos. El título es Sol, piel y deporte. Los temas que pienso tratar, si nos es posible en el tiempo, es ¿qué es el sol y la radiación ultravioleta? A lo mejor escuchamos mucho de ellos sin conocerlo a profundidad o entender bien a qué se refieren. ¿Cuáles son los beneficios del sol? Porque no todo es malo. También los efectos nocivos de la exposición al sol. En sí es más importante la radiación ultravioleta y no nada más el sol. ¿Cuáles son todas las actividades vinculadas al sol? En este caso me enfocaré a lo relacionado al deporte. El cáncer de piel y enfermedades vinculadas a la exposición al sol. ¿Qué es la fotoprotección o qué es importante saber de la fotoprotección? Y conclusiones. Y bueno, pues hablando del sol, todos sabemos nuestra gran estrella, la energía de todo el mundo, la fuente inagotable, que ha sido propósito de muchos estudios astronómicos, ha sido también objeto de deidades en diversas culturas. Significa para muchos el inicio de un nuevo día, es significado también de alegría, de esperanza. Todas las mañanas hay gente que prefieren las mañanas hacer ciertas actividades por el estado de ánimo, que significa ver el sol. Sabemos que es vital para los seres vivos. Y también permite actividades al aire libre, que son los deportes. Sabemos que el sol tiene una altura máxima, varía de acuerdo a la latitud en cada país, pero aproximadamente es entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde. Sabemos que puede haber o no nubosidad, pero siempre, siempre queremos ver el sol todos los días. Bueno, la radiación que emana el sol se divide en luz visible y radiación ultravioleta. La luz visible es todo un rango de luz que llega a nuestra retina y que también va a emanar calor. Esta luz visible no implica ningún riesgo para la piel ni para el cuerpo humano. Sin embargo, de la radiación ultravioleta es importante que sepamos que a pesar de que todos estamos expuestos a ella, existen ciertos tipos de radiación ultravioleta a los cuales tenemos que poner atención. Los intervalos de la luz ultravioleta van desde los 100 nanómetros hasta los 400 nanómetros. Hay tres tipos de radiación ultravioleta que suponen, ay perdón, que suponen las de mayor riesgo, que es la radiación ultravioleta tipo A, la tipo B y la tipo C. Sin embargo, la tipo C no entra, no llega a la superficie terrestre gracias a la capa de ozono, pero la VA y la VB sí llegan a la superficie terrestre y por ende también llegan a tocar nuestra piel. Esta radiación ultravioleta tipo A y tipo B tiene diversos efectos en la piel, que es lo que muestro en la imagen que ven a su derecha, porque dependiendo si es radiación ultravioleta tipo A o tipo B, son los efectos agudos o inmediatos o los efectos crónicos o a largo plazo y tal vez los más graves. La radiación ultravioleta C también es dañina, sin embargo, no hay evidencias que en este momento esté afectando al humano, aunque les adelanto que hay algunos filtros solares que ya empiezan a tener este extra en su composición, la protección contra UVC. Entonces, hablando de los factores que pudieran intervenir y que están relacionados con la mayor o menor cantidad de radiación que llega a la superficie terrestre y por ende que toca nuestra piel, tenemos el horario, que lo había comentado, el punto más alto del sol es el que hace que la radiación esté más en contacto con la superficie terrestre y con nosotros. Esto es entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde, en algunas zonas hasta las 5 de la tarde. La altitud cada mil metros sobre la superficie del nivel del mar significa un 10 a un 15 por ciento mayor de exposición, o sea, de porcentaje de exposición a la radiación ultravioleta tipo A o tipo B. La nubosidad no significa que no tengamos exposición a la radiación y esto es algo muy importante porque un día nublado significa para muchos un día en el que no es importante protegerme porque no hay sol. Lo único que no tenemos es suficiente luz visible tal vez o calor. Sin embargo, radiación ultravioleta sí está llegando a la superficie terrestre y eso significa que todavía nos llega radiación UVA y UVB y los mismos signos podemos notar. La cantidad de ozono, la capa de ozono significa un mayor o menor, una mayor o menor cantidad de radiación que penetra y que pasa a la superficie terrestre. Por eso se ha hablado mucho de la contaminación, áreas más contaminadas hacen que esta capa de ozono se vaya desintegrando y haya varios, varias zonas de nuestro planeta en el que ya haya perforaciones importantes en la capa de ozono y esto permite que llegue la radiación UVA y UVB. En la imagen de su derecha ven el grado de penetración que llega a tener la radiación UVA y la radiación UVB. En esta imagen ven como pues la radiación más profunda y a largo plazo con efectos más crónicos es la UVB y la UVA es la que tiene efectos inmediatos tal vez a la segunda o a la cuarta hora de exposición de sol. Como les comentaba no todo es malo, hay muchos beneficios del sol, aquí voy a mencionar los más importantes. Uno de ellos es sin duda alguna la producción de vitamina D que significa la salud ósea en todo ser humano, desde un bebé hasta una persona anciana. Es esencial la producción de vitamina D, sea considerada incluso como un efecto hormonal o una función hormonal de la vitamina D en el que están involucrados varios órganos, no nada más la piel, sino el hígado, los riñones. Y bueno, la fuente natural principal de la vitamina D es el sol y el aceite de pescado. El sol lo enuncié en la primer, en el primer renglón, se necesita pequeñas dosis, es decir, no por estar expuestos media hora quiere decir que vamos a tener más vitamina D en nuestro cuerpo. Pequeñas dosis nos referimos a 5 a 10 minutos al día y eso siempre y cuando nuestra dieta esté incluida alimentos que tengan algún suplemento vitamínico para que entonces se pueda absorber en nuestro cuerpo y se convierta en vitamina D. Otro de los beneficios del sol pues está en el estado de ánimo. Se sabe que hay países que tienen más sol o que tienen más tiempo de luz durante el día, tienen un mejor estado de ánimo y menos índice de suicidio, que es otro problema de salud desgraciadamente a nivel mundial. Entonces el estado de ánimo está muy relacionado con la cantidad de luz que veamos durante el día. El efecto antiinflamatorio, esto por la radiación UVA y UVB, tiene este efecto antiinflamatorio, lo podemos ver desde un punto de vista bueno o desde un punto de vista malo. Hablando ahorita de beneficios, el punto de vista bueno es que sí desinflama. Hay ciertos padecimientos autoinmunológicos, menciono uno que es la psoriasis y en la psoriasis el efecto antiinflamatorio del sol ayuda a disminuir un poco el eritema, o sea la piel roja en la psoriasis y lo mencionan los pacientes cuando viajan a la playa, lo atribuyen al agua del mar, en realidad es que la radiación del sol, o sea la radiación UVB, hacen este efecto. Tan es así que se ha llevado este tipo de radiación UVA y UVB a cabinas especiales en las que pueden entrar los pacientes y a mini dosis bien cuidadas durante periodos de tiempo no largos, un minuto, dos minutos cada tercer día, a lo mejor en sesiones de 20 o 30 sesiones y se ha visto que ayuda mucho a pacientes con psoriasis, a pacientes con algún tipo de linfoma cutáneo, ha ayudado este tipo de radiación. Entonces tiene su efecto antiinflamatorio. Por otro lado también destruye agentes patógenos y es sabido por todos que el aumento de humedad, pongo el ejemplo más común, el aumento de humedad en ciertas áreas del cuerpo como pliegues adquiridos o pliegues naturales como ingles debajo del pecho, en el abdomen, la lonja que se forma entre los dedos, esos lugares que de repente guardan humedad, si no hay sol o si no hay calor, es más probable que tengan algún tipo de micosis. Entonces es un ejemplo de algún agente patógeno que pudiera destruir el sol. Sin olvidar este rango de radiación, si nos centramos en la zona violeta o morada, ahí es donde tenemos a la radiación ultravioleta tipo A y tipo B. La tipo A se ha todavía fragmentado en nanómetros para ver cuál de estos tipos de radiación UVA son los que llegarían a lastimar más la piel, si es UVA de rango corto o UVA del rango largo. Sin embargo, desde la radiación ultravioleta tipo B y la tipo A son el tipo de radiaciones que tenemos que evitar para prevenir fotodaño, o sea, que se lastime la piel solo por el sol, eso implica rugas prematuras o manchas en la piel y algunos tipos de cánceres en la piel. Hay personas que llegan a presentar incluso alergias, no precisamente vinculadas con el sol, sino en muchas ocasiones por algún medicamento previo que hayan consumido o aplicado en la piel. La radiación ultravioleta tipo B es la que se relaciona con el bronceado y la rojez en la piel. Por otro lado, los efectos nocivos de la radiación, de la luz del día, de la radiación ultravioleta, son efectos que no solo, lo enuncio al inicio, no solo son relacionados a la exposición al sol. Recuerden que aunque vean un día nublado, de todas maneras la radiación está pasando a través de estas nubes hasta la superficie terrestre. Entonces, no solo es sol, por eso puse radiación ultravioleta. Y el efecto es inmediato a las células que producen el pigmento en la piel, que se llaman melanocitos. Los melanocitos producen pigmento. Este pigmento varía de acuerdo al color de nuestra piel. Hay quienes tienen un pigmento rojo, un pigmento café más oscuro, un pigmento café claro. Y en cierta manera también tiene relación con nuestro color de piel. Esta melanina o este pigmento nos protege de la radiación del sol. También es importante que sepamos que este pigmento protege el núcleo de cada una de las células de la piel y protegiendo el núcleo de las células también protege el DNA o el material genético, impidiendo que entonces pudieran haber mutaciones en las siguientes generaciones celulares y que se empiece a formar un cáncer en la piel. Por eso es tan importante el efecto de los melanocitos, estas células que producen el pigmento en la piel. Estos melanocitos como mecanismo de defensa ocasionan un bronceado después de la exposición al sol. Y este bronceado pues es temporal, normalmente dura una o dos semanas, no más. Incluso también en algunas ocasiones es notorio en algunas pacientes ver en algunas personas, de acuerdo al tipo de piel, el engrosamiento discreto de la piel. Todo esto es mecanismo de defensa para podernos proteger frente a la radiación ultravioleta. Pero ¿qué pasa? La radiación ultravioleta, sobre todo la UVA, es acumulativa y antes de los 18 años de edad, las personas ya tienen cierta radiación que ya está, digamos, inmersa en sus genes o en el DNA de cada una de sus células, significando entonces para la edad adulta ya un riesgo que vienen arrastrando o que traen en sus antecedentes, personales, de acuerdo a sus actividades previas. Todo esto es lo que va a ser entonces todos los efectos nocivos de la exposición a la radiación ultravioleta. Entonces, uno de ellos es el fotodaño y como fotodaño me refiero a manchas en la piel. Las manchas son relacionadas al efecto de estas células melanocíticas o las que producen el pigmento. Las más comunes son los léntigos solares, las arrugas prematuras. Todo eso está incluido en el fotodaño o como lo conocemos en dermatología. La fotosensibilidad es otro de ellos que está vinculado al tipo de alimento que se haya ingerido en ese día antes de la exposición al sol o bien al tipo de medicamento que tengan prescrito. Sabemos que hay medicamentos que son fotosensibles. No tiene que haberse aplicado en la piel, simplemente tomado, tal vez una semana antes y entonces sensibiliza la piel y predispone a que en cuanto se exponga la radiación ultravioleta pueda tener alguna reacción en la piel y tenga algún tipo de manchas. Por otro lado, hay lunares que tal vez ya se tenían y una vez que se exponen a la radiación ultravioleta, entonces alcanza a llegar la radiación, modifica el material genético y se vuelven clínicamente como los vemos como un lunar no normal, un lunar atípico, pero histológicamente, es decir, si se hiciera una biopsia de piel, muchos de ellos llegan a ser nevos displásicos o lunares ya con cambios estructurales que pueden suponer la evolución, que si ponen ya un nevo displásico, la evolución a un cáncer de piel y a qué me refiero con un nevo displásico, pues a lo que todos tenemos que es, tememos, perdón, que es el melanoma maligno. Y bueno, sin duda, además del fotodaño, además de la fotosensibilidad, además de los lunares, el cáncer de piel. Entonces, el cáncer de piel que está directamente relacionado con la radiación ultravioleta, intensidad, y con esto me refiero horarios en que se expuso, tiempo que se expuso, diario, todo el tiempo acumulado en años, si se usa o no un fotoprotector, etcétera, todo está vinculado a este tipo de cáncer que se llama espinocelular. Otros dos no están vinculados directamente, que es el vaso celular y el melanoma maligno. Sin embargo, es importante saber que el carcinoma vaso celular es el más común en la piel y el melanoma maligno es el que ocasiona más muertes a nivel mundial. La incidencia es alta y la mortalidad también es alta. Continuando con los efectos nocivos, hay muchas respuestas que son anormales a la radiación ultravioleta. Una de ellas es el prurigoctínico. Voy a mencionarlas. La verdad es que son todo un padecimiento, cada una de ellas. Muchas implican un tipo de alergia o reacción a la radiación de la piel y a la radiación del sol en la piel. Y suponen un tratamiento inmediato por la molestia que ocasiona. El prurigoactínico, la urticaria solar y la dermatitis actínica crónica son los más comunes. Le siguen el hidrovax uniforme, el geroderma pigmentoso, que es una alteración genética. Las porfirias, las pelagras, las pelagras relacionadas también con la desnutrición. O las fotodermatosis, que ya había comentado, inducidas por medicamentos ya sea tópicos o aplicados o sistémicos. Y hay algunas enfermedades incluso que se ven agravadas por la radiación ultravioleta, como es el acnel, el penfiboide buloso, que son ampollas en la piel, o el líquen plano. Estas imágenes son todas de lesiones, las lesiones más comunes que vemos vinculadas a la relación, a la exposición a la radiación ultravioleta y son keratosis actínica, solo la que ven ustedes en la oreja es un keratocantoma, definido en algunas ocasiones como un carcinoma epidermoide in situ, delimitado, pero todas estas lesiones tienen, aunque son lesiones premalignas, no son un cáncer como tal, todas estas lesiones suponen un riesgo entre un 15 y un 20 por ciento de poder llegar a formar un carcinoma epidermoide en un futuro. Si ustedes ven el tipo de piel que les estoy mostrando, es un tipo de piel, un fototipo 1 o 2, es decir, una piel blanca, porque son los que tienen mayor riesgo a este tipo de cáncer. Entonces, si vemos aquí el tipo de radiación ultravioleta tipo A y tipo B y los efectos que veríamos inmediatos a ello serían la radiación ultravioleta de su lado izquierdo, lesiones pigmentarias principalmente y de fotoenvejecimiento. Por eso, las manchas que llegan a ver en la cara pueden ser solo un léntigo o una mancha por el sol, es un mecanismo de defensa, como lo había comentado, para proteger a las células, sin embargo, pues llega a no ser tan agradable, entre eso más las arrugas prematuras. Y entre esas muchas lesiones pigmentarias incluso a veces llegan a esconderse lesiones malignas. Y por otro lado, del lado derecho, ustedes ven la radiación ultravioleta tipo B, que es la que va ocasionando el cáncer en la piel. Modifica más fácilmente, con mayor facilidad, el ADN en las células. Ok, entonces, hablando otra vez de cáncer de piel, pues sabemos que actualmente ya es un problema, o significa un problema de salud pública a nivel mundial, no nada más en nuestro país. Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y programas de Naciones Unidas en temas ambientales, se han preocupado por hacer guías para poder concientizar a la gente y prevenir este tipo de lesiones que significan obviamente también un impacto social, económico y emocional en toda persona afectar. Desgraciadamente no han sido suficientes porque sabemos que siguen aumentando en las últimas décadas la incidencia tanto de carcinoma vasocelular, carcinoma epidermoide y melanoma maligno. Preocupa mucho el melanoma maligno, repito, no porque tenga una relación directa con la radiación de la luz del día, sino por la tasa de mortalidad que ha tenido. Sigue aumentando la incidencia, casos nuevos y sigue aumentando la mortalidad. Estos son los tipos de lesiones que en un consultorio dermatológico se atienden con mayor frecuencia. De su lado izquierdo hay dos imágenes de queratosis actínica y las queratosis actínicas a veces se ven sólo como una manchita roja, a veces se ven sólo como un área áspera o rasposa en la piel. Generalmente es el dorso de la nariz o en las mejillas y esta lesión si no se atiende a tiempo tiene un riesgo de evolucionar a un carcinoma epidermoide. Existen tratamientos tópicos para poderlas tratar. De su lado derecho ven ustedes lentigos solares que son manchas por el sol. Sabemos que este tipo de pigmentaciones son totalmente benignas, sin embargo, pues nada agradables. El fotoenvejecimiento, esta es una imagen muy famosa en artículos médicos. Es un señor que tuvo más de 27 años una ocupación de chofer, entonces su lado izquierdo estuvo expuesta por todo este tiempo a la radiación ultravioleta y es evidente el grado de envejecimiento que tiene en el lado izquierdo de su cara comparado con el lado derecho. Y en la parte de abajo un carcinoma epidermoide de un profesional de salud que ha estado viajando y sin embargo él sabía que algo estaba ocurriendo en su piel porque veía como una herida que no sanaba, que de repente sangraba y de repente no. Sin embargo, pues era un carcinoma epidermoide. Actividades vinculadas al sol o en estrecha relación al sol. Obviamente tenemos los deportes y dentro de los deportes hay un número enorme de personas desde el atleta, el entrenador, los árbitros, los espectadores. Hay mucha gente relacionada a una actividad al aire libre. Dentro de los deportes y ahí incluyo también a los árbitros, pues también andan corriendo de un lado a otro. Hay árbitros, hay actividades en las que tienen que estar un poco más activos. Eso implica que suben, eso implica actividad física más sol, es decir, humedad más sol y la humedad hace que si ya aplicaron un filtro solar no esté al mismo tiempo en la piel, o sea, no tenga la misma resistencia o prueba el agua. Y puse en rojo algunos aspectos importantes a considerar. El horario en el que se realiza esta actividad, dijimos de 10 a 4 de la tarde, son los horarios más peligrosos porque es cuando el sol está a su máxima altura y entonces la radiación llega directamente a la superficie terrestre. La altitud hay que tomarla en cuenta, entre más arriba estemos de la superficie del nivel del mar, es mayor el grado de radiación o la cantidad de radiación ultravioleta que recibimos. El área, el área donde estemos trabajando, no es lo mismo estar en un área con un pasto, estar en un área con agua o en un área pavimentada o en un área con nieve porque se refleja más la radiación de la luz del día, es como si fuera un espejo y entonces se recibe más radiación en la piel y obviamente el uso de algún tipo de fotoprotección. Hablando de fotoprotección tomada o sistémica o tópica y qué tipo de fotoprotección tópica se usa, si es física, a lo mejor alguna gorra, un sombrero, me refiero a ropa o también algún tipo de fotoprotecciones aplicada, química. Este es un artículo que me pareció interesante compartir del año pasado, 2019, fue justo hace un año, es de Colombia y mencionan aquí, hicieron un estudio para evaluar la exposición del sol y las medidas de fotoprotección que llegaban a tener deportistas en una zona de Colombia y también cuántos de ellos es que llegaban a hacer a una autoexploración, o sea, revisar si tenían un lunar de más o un lunar de menos, si tenían alguna lesión en la piel nueva que significara relación con la radiación de la luz del día. A mí me llama la atención que deportes como, que tomen en cuenta deportes como halterofilia, por ejemplo, karate, que a lo mejor pensaríamos que estén menos expuestos al sol, entraron dentro de su estudio y tal vez, bueno, si tenemos aquí en México también, fútbol, tenis, voleibol, tal vez triatlón y ciclismo, como las, los deportes en los que se exponen más al sol, pero pues tal vez agregaríamos un poco más de, de deportes como, no sé, el, este, todo lo que es el atletismo, ¿no? No nada más el triatlón, pero bueno, este fue el estudio que se hizo y se sacó un promedio de las horas a la semana, las que estaban expuestos al sol y de todos los, esto se hizo únicamente en deportistas, entonces nos falta ver entrenadores, nos falta ver árbitros, cuántas horas a la semana están expuestos, qué deportes son los que implican mayor exposición y en qué horarios están expuestos, porque no es lo mismo exponerse antes de las 10 de la mañana, exponerse después de las 10 de la mañana. De, en estos resultados obtuvieron sólo el 46% de los atletas que usaban un tipo de fotoprotección tópica, se ponían algún tipo de crema, no se ahondó en qué tipo de filtro solar, si tenía algún factor de fotoprotección y qué tipo tenían, qué cantidad se ponían, áreas en las que se ponían, muchas consideraciones importantes, pero bueno, este es un avance, casi la mitad usaban un tipo de fotoprotección, que es algo bueno. El 33% usaba algo físico, como es una gorra, un sombrero, gafas o algún tipo de ropa especial. Esto es un 30% nada más. Ahora, sólo se evalúa esto, es decir, se evalúa sólo educación para la salud, o sea, cómo previenen o cómo se cuidan. Sin embargo, nos falta, nos falta tener más, más estudios para tal vez concientizarnos un poco más de, de la cantidad de exposición al sol y del riesgo que suponen las actividades deportivas. Les adelanto porque no lo incluí aquí, sólo el 3% de los deportistas realizaban una autoexaminación en la piel, o sea, muy poquitos. Y bueno, frente, hablando ahora un poco de fotoprotección, implica la protección frente a la radiación ultravioleta. Les comentaba que la UVA y la UVB es las que nos han preocupado más, sin embargo, en los últimos meses también se ha empezado a hablar de la radiación ultravioleta tipo C, porque pues ambas, ambos tipos de radiaciones son las que van a ocasionar de manera inmediata o tardía daños importantes en la piel. Independientemente si al inicio sólo ocasionan una quemadura superficial, si estas quemaduras, que a lo mejor sólo es ver la piel roja, después bronceada, después de escamarte, que es una quemadura de primer grado, con molestia tal vez sólo el primer día, hasta llegar a ocasionar tal vez una ampolla o una quemadura de segundo grado y que se empiece a repetir, esto va a empezar a lastimar cada vez más el material genético, el ADN en las células de la piel, viéndose entonces reflejado después una mutación en las células, eso se le llama fotocarcinogénesis, es decir, la radiación ultravioleta empieza a cambiar el material genético, causa cambios que se llaman mutaciones genéticas y entonces después se va a manifestar como un cáncer en la piel. Entonces son importantes los efectos inmediatos, pero también los efectos tardíos y no porque antes de los 18 años de edad ya hayan acumulado cierta radiación ultravioleta en su piel, significa que ya no puedan hacer nada después de los 18 años de edad, siempre va a ser importante tener un tipo de fotoprotección. En la imagen que tengo en esta diapositiva menciono los fototipos, esto es importante porque así sabemos en cuánto tiempo es que llegamos a tener la piel roja, eso es lo que se mide o así es como se empezaron a clasificar inicialmente. En la primera columna son los fototipos, se clasifican 1, 2, 3, 4, 5 y 6, después el color de piel, en el número 2, del 1 al 3 es piel que lavemos de color blanco, el número 4 es color café claro, el 5 es moreno y el 6 es un color moreno oscuro o más oscuro, casi negro. El número 3 son la dosis de eritema mínimo, med en inglés es dosis de eritema mínimo, es decir en cuántos minutos se nos pone la piel roja, porque sabemos que un fototipo 1, un fototipo 2 difícilmente se van a broncear, el tipo 1 nunca se broncea de hecho, o sea se ponen rojos, tardan entre 15 y media hora y ya están rojísimos, el fototipo 1 por ejemplo y nunca se va a broncear, de ahí va a pasar una quemadura de primero o segundo grado. Un fototipo 2 entre 25 y 40 minutos siempre se queman y es difícilmente cuando llegan a broncearse. A partir del fototipo 3 que es lo común en nuestro país, en México, vemos que a partir de media hora de exposición a la radiación ultravioleta, recuerden estamos hablando de sol o de calor, sino de radiación ultravioleta, a partir de los 30 minutos la piel se quema moderadamente y empieza a broncearse. Fototipo 4 se quema prácticamente nada, es decir no ven casi roja la piel, sin embargo inmediatamente ya se marcó el reloj que tenían puesto, ya se marcó la cadena que traían, ya se marcó la ropa que tenían puesto, el famoso brazo del taxista. Y así va avanzando el grado de lesión en la piel que es el bronceado. En México entonces tenemos fototipos que predominan son el 4 y el 5, es decir piel café clara o morena que se queman a partir de los 40 minutos, sin embargo tenemos una buena cantidad de personas con piel blanca que son desde los 30 minutos empiezan a broncearse, 30 minutos a hora y media de exposición al sol. En México no tenemos casi afroamericanos o este tipo de color de piel. Medidas generales, ahora se continuó con fotoprotección porque considero luego de conocer nos han hablado mucho de cáncer de piel, de lesiones en la piel, de manchas en la piel o cambios en lunares de la piel, pero qué debemos hacer que sí podemos o están a nuestro alcance para podernos proteger. Una es en la medida de lo posible evitar los horarios entre 10 y 4 de la tarde o entre 10 y 5 de la tarde, que es cuando el sol está a su altura máxima, evitar esos horarios para exponerse al sol. Hacer uso de sombras o áreas techadas. Estas sombras hay incluso normas que se han estipulado en algunos tipos de planteles educativos en otros países, en las cuales ya son obligatorias. En nuestro país debe de haber algo que desconozco, pero la mayoría de las escuelas primarias está optando por poner a este tipo de sombras, que son un tipo de mallas, en las áreas abiertas o donde tienen sus canchas de fútbol, perdón, de básquetbol o de voleibol, porque son las áreas pavimentadas. Y recuerden que la superficie importa también para el reflejo de la radiación ultravioleta. Lo ideal sería usar este tipo de sombras. Incluso los árboles también en las áreas educativas o áreas de trabajo son importantes para este tipo de sombras. El uso de ropa con filtro solar, que sí existe, también es importante. La ropa de algodón con un tejido cerrado y un color claro sí nos protege mejor que una ropa que no es de algodón, o sea, que es de tejido sintético o que tiene algún tipo de tejido muy abierto y colores oscuros porque se absorbe en mala radiación de la luz ultravioleta. Sin embargo, existen ropas que están confeccionadas con pruebas de fotoprotección ultravioleta. Pocas, pero existen. Y si no, una de algodón es perfecta con un tejido cerrado. El uso de sombrero. Aquí no mencionamos nosotros la gorra porque la gorra no protege ni el cuello ni protege las orejas. Sin embargo, el sombrero de ala ancha y se habla 10 centímetros a la redonda es lo que sí puede proteger tanto la cabeza, al menos la frente, la cara, orejas y cuello. La humectación diaria de la piel siempre va a ser importante porque una piel humectada, es decir, una piel con crema, va a estar más protegida que una piel seca. La piel seca tiene más riesgo de lastimarse con la radiación de la luz del día. Es un blanco perfecto. Perfecto. Y últimamente con el aumento en la incidencia de la dermatitis atópica a nivel mundial y hablando de nuestro país, de nuestros niños, la mayoría de o cada vez más es más frecuente en niños, varones me refiero y a niñas que usen algún tipo de crema después del baño. Sin embargo, todavía existe una gran población en nuestro país que no tiene esa costumbre y no es que necesiten una crema muy específica si no tienen ningún otro padecimiento en piel, simplemente una crema humectante de tipo comercial es suficiente para mantener humectada la piel con una aplicación al día. La dieta rica en frutas y verduras no solo va a ayudar al resto del cuerpo, sino también a la piel porque aporta ciertas vitaminas de tipo antioxidante. Ya hablo de la vitamina A, la C y la E. Este tipo de vitaminas nos ayudan a eliminar radicales libres de las células. Los radicales libres o de desecho funcionan como un tipo de basura celular, pero que al quedarse nuestras células pueden ocasionar algún tipo de fotodaño o carcinogénesis. Entonces la dieta siempre va a ser importante. También investigar el efecto fotosensibilizante de los medicamentos que tenemos. Hay muchas personas que ya tienen algún medicamento prescrito desde hace muchos años, pero nunca investigaron que al irse de vacaciones tal vez, porque si no habían viajado, ahora sí viajan y se van de vacaciones, al cambiar de trabajo y entonces están exponiendo más a la luz del día, resulta que ese medicamento ocasiona alguna lesión en la piel. Hay medicamentos que ya se conoce que tienen un efecto fotosensibilizante. Eso significa que uno está tomando el medicamento, se expone al sol y entonces ocasiona alguna reacción en la piel. Y eso puede ser solo un evento adverso, es decir, no es en todos los pacientes que lo están tomando. Sin embargo, es importante estar informados y considerarlo para no espantarnos y saber con quién acudir. Obviamente no utilizar ningún tipo de cámaras o cabinas de bronceado, lejos de solo obtener un bronceado, van a ir acumulando este tipo de radiación y puede ser dañino. Lo que se puso mucho en moda hace algunos años, más o menos 10 años, fue más bien la pigmentación. Entonces eran unas como tipo pistolas con un rocío de pigmento y el pigmento era duradero y funcionó muy bien para empezar a quitar la costumbre a la gente que usaba cámaras o cabinas de bronceado. Sin embargo, todavía hay algunos lugares donde llegamos a verlas y no tienen ningún tipo de cuidado o de vigilancia, digamos, médica. El uso de filtro solar siempre va a ser importante. El tipo de filtro solar que se esté utilizando también, porque no es igual usar un filtro solar que no cubra radiación UVA o UVB, que solo diga filtro solar, al que sí lo tenga. También el factor de fotoprotección es importante, porque sabemos que mayor de 15, es decir, de 20 en adelante, están protegiendo más del 90% de la radiación ultravioleta. Actualmente, si ustedes acuden a una farmacia, la mayoría de los filtros solares que van a ver, van a decir un 50 o 50 más. Ese 50, ese número, no está relacionado con el porcentaje de radiación que está protegiendo, con el porcentaje de protección. La radiación simplemente es un estándar que lo voy a comentar más adelante. La idea con la que quisiera que se quedaran es que si tienen ustedes un filtro que dice 30 o más, que es la mayoría de los que encuentran en una farmacia, está muy bien utilizarlo. Y no nada más utilizarlo una vez, sino volverlo a aplicar. ¿Cuándo es recomendable volverlo a aplicar? Dependiendo de la actividad física. Si no solo se exponen al sol, pero en realidad no corren tanto, no tienen tanta actividad física, se reaplica cada cuatro horas. Pero si sí están corriendo, si sí están sudando, el ambiente es húmedo, aunque no estén realizando tanta actividad física, hay que reaplicarlo cada dos horas y no va a servir como filtro solar como nosotros quisiéramos que funcionara. No se usan menores de seis meses y la cantidad debe ser suficiente. El uso de lentes de sol con fotoprotección, que prácticamente casi todos tienen este filtro, también es importante utilizar, no nada más para ver bien por el sol directo en los ojos, sino también para proteger al ojo. Hay ciertas alteraciones oculares, como son los perigiones, ciertos tipos como de carnosidad en el ojo, que llegan a inflamarse y de repente llegan a obstruir la pupila y la visión. Tener en cuenta siempre las superficies que reflejan más la radiación, como lo había comentado, como lo es la arena, el pavimento o la nieve. También toman en consideración que no porque el día esté nublado significa que no necesitamos algún tipo de fotoprotección. La radiación puede ser igual de intensa cuando hay sol que cuando hay nubes, porque recuerden que la radiación filtra y entra y llega a la superficie terrestre. Incluso llega a ser peor un día nublado porque al no sentir calor podríamos pensar ¿para qué me pongo el bloqueador si no hay tanto sol? Entonces nos exponemos más. Lo mismo pasa para las actividades diarias en una ciudad o actividades cuando vamos de vacaciones. Generalmente el sinónimo de vacaciones es llévate el bloqueador porque vamos a ir a la playa, llévate el bloqueador porque vamos a caminar mucho y en la ciudad con nuestras actividades diarias también nos exponemos en el carro, en el transporte público, caminando y no tenemos ningún tipo de fotoprotección. Entonces también hay que considerar que tanto en nuestras actividades cotidianas como en vacaciones debemos estar siempre fotoprotegidos. Hay otra consideración importante y es estar alertas al estado del tiempo. En el estado del tiempo también podemos encontrar el índice de radiación ultravioleta. No estamos acostumbrados a verlos pero está incluido. Entonces siempre si ustedes desplazan en el estado del tiempo y ven hacia abajo, así como ven la calidad de aire que se puso muy de moda en estos últimos meses o en este último año, también es importante que lleguen ustedes a ver o a revisar el índice de radiación ultravioleta que supone qué tan riesgoso es exponerme al aire libre. Todos los trabajos con exposición al sol obviamente son los que tienen mayor riesgo y además del horario y la superficie en la que se encuentren, la altitud en la que estén, el tiempo que estén expuestos, todo es importante en los trabajos con exposición al sol. Y bueno, también considerar que existen algunos antioxidantes vía oral tipo vitamínicos y también otros tipo enzimáticos que aportan cierto tipo de fotoprotección. No se sabe a ciencia cierta qué factor de fotoprotección llegaran a aportar, pero sí se sabe que ayudan. El índice de radiación ultravioleta quise mencionarlo en un apartado porque ya es una medida que ha considerado la OMS para promocionar a nivel mundial o para implementarla a nivel mundial. Entonces incluso tienen un manual, hay un programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud, en el cual mencionan o definen el índice de radiación ultravioleta como la medida de intensidad de radiación ultravioleta que llega a la superficie terrestre. Esto significa que el índice de radiación ultravioleta es un indicador de la capacidad que pudiera de producir una lesión cutánea, una lesión en la piel. Entonces, estas imágenes que ven ustedes al día es qué protección se recomienda de acuerdo al índice de radiación ultravioleta. Si es menor de 2, no hay mayor problema. Si hay, normalmente nos manejamos arriba de 3, al menos en la ciudad, de 3 a 7, filtro solar y ropa, ropa adecuada para protegerse. Mayor de 8, incluso se recomienda, ustedes ven una casita porque incluso se recomienda no salir o no hacer actividades al aire libre o evitar salir en los horarios de máxima exposición que dijimos eran entre las 10 y las 4 de la tarde. También se habla de semáforos. Entonces, de acuerdo al color, es la recomendación de salir o no y el tipo de radiación que se está recibiendo. Entonces, si es una radiación entre 1 y 2, un índice 1 a 2 es un semáforo verde y es una categoría baja, digamos, de radiación, un color amarillo que es entre el 3 y el 5 de índice de radiación ultravioleta. Es una categoría moderada, color amarillo, pero hay que usar un bloqueador. Y después viene el color naranja de 6 a 7, ya es alta el índice de radiación ultravioleta. Y después viene el rojo. El rojo es de 8 a 10, es color rojo o semáforo rojo. Entonces, es muy alto el índice de radiación ultravioleta y hay que protegerse y evitar salir. Y todavía existe uno morado que es una radiación extrema, una categoría extrema, en el cual obviamente se recomienda todo, no salir de casa, ropa adecuada y fotoprotección. Tomé una foto del estado del tiempo en la Ciudad de México el día de hoy para mostrarles en dónde venía o hasta dónde venía este tipo de índice. Y ahí está ya incluido, índice ultravioleta número 8. O sea, significa que en este momento en la Ciudad de México, si tenemos un índice de 8, estaríamos en el semáforo rojo, que es una categoría de índice de radiación muy alta y deberíamos estar con filtro solar, con ropa adecuada y en casa, evitando salir. Entonces, esto no siempre guarda relación con la calidad del aire o con el estado del tiempo. Puede estar nublado, como ahorita está, y sin embargo la radiación, si se fijan, el índice está en 8, es muy alto. Entonces, este índice es muy sencillo de ver en los teléfonos. Hay algunas pulseritas que en algún tiempo se trataron de implementar regalándolas con el fotoprotector en algunas farmacias, pero deberíamos de considerarlo todo el tiempo y también implementar dentro de nuestras actividades diarias el uso de fotoprotección aún estando en la ciudad. Existen fotoprotectores tópicos, es decir, que se aplican encima de la piel y tradicionalmente se han clasificado de acuerdo a su composición en químicos, en físicos o orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos que son los químicos, son los filtros solares que sí han cambiado, han evolucionado, ocasionan menos eventos adversos porque antes había algunos tipos de fotoprotectores químicos que al aplicarse en la piel había quienes les ocasionaban algún tipo de alergia o reacciones inflamatorias en la piel tipo ronchas o rash en la piel. Entonces sí han evolucionado, ahora la mayoría tienen tinosorb, tienen salicilatos, tienen cinamatos, tienen mexoril, entonces estos filtros solares o estos compuestos químicos de filtros solares, hay algunos fotoprotectores o cremas que tienen varios de estos, entonces implican una mayor protección contra radiación ultravioleta A y ultravioleta B. Dentro de los físicos o pantallas solares tenemos solo dos, son moléculas grandes que no filtran sino que más bien se llaman pantallas solares porque reflejan la radiación de la luz del día y reflejan la radiación UVA y UVB, sin embargo el inconveniente pues es que dejan la piel blanca, blanca, como lo es el dióxido de titanio y el óxido de zinc, ese que se usa mucho en las cremas antirrosaduras, no se absorben tan fácilmente, se quedan ahí por horas y horas, sin embargo suponen una buena protección solar, incluso hay varios deportistas, hablo de triatlones que tienen que meterse al agua, después salir y luego la bicicleta y al final corriendo, entonces en ellos se recomienda más este tipo de pantallas solares que son el dióxido de titanio y el óxido de zinc, aunque dejen colores en la piel, también los surfistas, incluso se han hecho algunos fotoprotectores con colores, entonces se pintan la cara con este tipo de pantallas, pero les dura, les dura bastante porque finalmente no se absorben, no es un filtro sino es una pantalla. Doctora, estamos ya sobre el tiempo. Ok, me apuro para concluir. Bueno, aparte del tipo de fotoprotector, entonces es importante que conozcamos el factor de fotoprotección, el recomendado es 50 o 50 más, que sabemos que son los que protegen mejor. La estabilidad, la mayoría de los que tenemos en la farmacia, resisten al agua, se absorben y se quedan un buen tiempo en la piel. Presentaciones, hay todas las presentaciones para todos los tipos de piel, hay en polvo, en gel, en spray, en crema, para todos los tipos de piel sensible, para pieles grasosas, entonces no hay pretexto para poderlos utilizar. Existe la fotoprotección sistémica que había comentado, que son las vitaminas y también los de tipo enzimático, es decir, tomados, que más que ser un tipo de fotoprotección, regulan la respuesta inflamatoria de la piel del sol y es así como nos protegen. Esta imagen sí me importa mucho que la conozcan y es solo para autoexplorar la piel. Es el ABCDE, entonces ver un lunar si empieza a cambiar de forma y se hace, cambia de forma o es asimétrico, si los bordes, la B es de borde, se hacen irregulares, las C son de color, entonces diferentes colores en el mismo lunar, la D es de diámetro, un diámetro mayor de 6 milímetros, es más riesgoso y la E son cambios, cambios en un lunar que yo ya tenía. Entonces este ABCDE es muy fácil de hacer en un lunar que ya conocemos. Para concluir, entonces la incidencia de cáncer de piel ha aumentado en las últimas décadas en todo el mundo. Los profesionales, las profesiones, perdón, y actividades al aire libre significan un riesgo importante para tener daño solar y cáncer de piel y es relevante que todos tengan un tipo de fotoprotección. La autoexploración también es importante porque significa una oportunidad de detectar lesiones sospechosas en la piel y entonces poder recibir atención médica especializada oportuna. Gracias. Estas imágenes son de la OMS, un manual del Índice Solar Mundial y también de nuestra Gaceta de la UNAM, la cual siempre trata de ayudar y este artículo fue en especial de los riesgos de cáncer de piel y consejos para poderlos identificar. Gracias. Gracias, doctora. Por el tiempo haré solamente algunas preguntas que nos han llegado para formularle y una de ellas sería ¿qué le recomendaría a los árbitros por ser el arbitraje su actividad predominante para su sostén y tienen que estar alrededor de cinco horas seguidas en el sol? Considerar, como había comentado, es muy buena pregunta. Hay que considerar el horario en el que están expuestos. Si el horario es entre 10 y 4 de la tarde, hay que tomar todas las medidas posibles, que significa el uso de un fotoprotector, el que más les guste más por el tipo de piel que tengan, pero usar el fotoprotector que sea mayor de 50, factor de fotoprotección 50 más, que proteja UVA y UVB en las áreas expuestas de la piel. De ser posible también usar gafas oscuras y ropa de algodón que también proteja la piel expuesta. A lo mejor no puede ser tan gruesa, pero sí una playera delgada debajo de la playera de manga corta que traigan. Y considerar el reaplicar el filtro solar, no nada más ponérselo antes del trabajo, sino volverlo a aplicar cada dos horas, porque no sabemos si tienen mucha actividad y corren o sudan, o el ambiente es más húmedo, hay que volverlo a aplicar para que tengan esa protección. Bien, ok. ¿Y qué tan grave es que la piel se pone muy roja después de exponerse al sol? Eso significa el tipo de radiación al que estuvo más expuesto y el lugar en el que a lo mejor estuvo expuesto al sol. Es decir, si se exponen e inmediatamente antes de las dos horas o cuatro horas la piel se enrojece y después de que se enrojece empieza a sentirse entumida con un poco de inflamación, significa que empieza una quemadura de primer grado. Significó un daño a la piel. Entonces, este tipo de situaciones son las que hay que evitar. En el momento lo que pudiera hacerse son tus compresas de agua fría por 20 minutos cada dos o tres horas y buscar atención médica especializada con un dermatólogo. Bien. ¿Qué puedo hacer si noto que además de ponerse roja la piel, duele y se inflama? Sí, justo esto. Cuando empieza a doler a inflamarse, lo que sigue después de esto son las ampollas. Entonces, obviamente eso significa que estuvo más de media hora expuesto al sol directamente sin ningún tipo de fotoprotección o la fotoprotección fue mal puesta, normalmente debe de aplicarse 20 minutos antes de exponerse. Entonces, si no fue suficiente, si no se aplicó bien, significa que está empezando con una quemadura y esta quemadura está a punto de convertirse en una quemadura de segundo grado. Entonces, en ese momento, lo que comentaba, las compresas con agua fría, acudir con un especialista de la piel, un dermatólogo, para que entonces pueda indicar si es el caso una crema antiinflamatoria o algo incluso tomado y evitar que siga penetrando. Las compresas con agua fría es para neutralizar la temperatura o bajar la temperatura a nivel local. Ok. Ok. Si me expongo por mi actividad profesional, o sea, el arbitraje, más de dos horas diarias, ¿tengo riesgo de tener cáncer de piel? Bueno, el cáncer de piel no nada más significa el tiempo de exposición diario a la radiación ultravioleta, también están en juego los antecedentes familiares, el tipo de piel que tenga cada uno, el fototipo que había comentado yo en una de las diapositivas, es decir, el color de piel, color de pelo, color de ojos, los fototipos uno, dos, que son los que tienen pelo amarillo, rojo, piel blanca y ojo claro, son los que tienen mayor riesgo porque siempre se queman y nunca se broncean. De ahí para abajo, nivel 3, 4 y 5, clasificación de Fitzpatrick de fototipo de piel, siguen teniendo riesgo. La diferencia es que a partir de los 40 minutos se empieza a lastimar más su piel. Entonces, hay que tomar en cuenta el fototipo, hay que tomar en cuenta la superficie sobre la cual están trabajando, si es pavimento, si es cerca del agua, por ejemplo. Hay que tomar en cuenta los antecedentes familiares que tengan de cáncer de piel. Si es que en la piel expuesta tuvieran lunares, también hay que estarlos vigilando porque eso significa un mayor riesgo que el que no tiene lunares. El que tiene lunares puede tener algún cambio en uno de los lunares si no se da cuenta. Entonces, hay varios factores. Y sí, sí implica un mayor riesgo que la población en general de padecer un cáncer de piel sin asegurarlo porque todo depende de la protección que tenga. Correcto. Pues muchas gracias, doctora. Pues bien, no me queda más que agradecerle y pues muchas felicitaciones por su brillante exposición. Nos vemos con todos ustedes hasta la próxima emisión de esta transmisión y que sigan pasando un excelente día. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!